Bienvenidos amigos de Mundo Tuerca, soy Manuel Rivera, jefe comercial de New Holland en Corporation with Mori. Hoy día les voy a presentar un producto de alta rotación en el mercado de línea amarilla. Estoy hablando de nuestra retroexcavadora New Holland B110B. Una retroexcavadora es un equipo muy versátil. En la parte delantera cuenta con una cuchara cargadora y en la parte posterior cuenta con un brazo excavador. Esto hace que sea un equipo muy versátil y funcional para operaciones de minería, agricultura, saneamiento, energía, tendida de redes. La B110B viene equipada con un motor FPT. Esto es la marca Fiat. Fiat es uno de los fabricantes más reconocidos a nivel global en lo que es motorización diésel. El motor FPT viene con 4 cilindros, 4.5 litros y nos entrega 110 HP de potencia y 516 Nm. Los 110 HP de potencia nos van a permitir mover a una velocidad óptima la carga y los 516 Nm nos van a permitir cargar rápidamente lo que tengamos que mover. Todo esto se va a traducir en un menor costo de operación y en un óptimo consumo de combustible. La B110B viene equipada con un sistema de transmisión Carraro. Carraro es el fabricante líder a nivel global en el desarrollo y producción de transmisiones para equipos de alta eficiencia. La transmisión Carraro Power Shooter viene con 4 cambios, 4 marchas hacia adelante, permitiendo que el equipo llegue a una velocidad máxima de 38 km por hora y una velocidad para reversa. El peso de operación de la B110B es de 7.4 toneladas. Viene equipado con una cuchara cargadora que tiene una capacidad de 1 metro cúbico y altura máxima levanta 3.6 toneladas. Asimismo, también viene equipado con un brazo excavador que tiene una profundidad de excavación de 5.8 metros. Adicional a esto, viene con una cuchara excavadora que tiene una capacidad de 0.21 metros cúbicos. Todas las retroexcavadoras New Holland vienen con brazo extendido y tienen la opción de instalación de la línea de martillo. Si hablamos de seguridad y confort en retroexcavadoras, definitivamente estamos hablando de la New Holland B110B. La cabina está diseñada bajo estándares ROPS y FOPS. Esto es, en caso de volcadura o en caso de que caiga algún elemento sobre la cabina, el conductor va a estar protegido por el diseño de la estructura de la cabina. Asimismo, el diseño interior de la cabina va a permitir un manejo confortable para el operador, ya que la ubicación de las palancas, de los joysticks y de los comandos están totalmente al alcance, todo diseñado de manera muy ergonómica. Esto incide directamente en el rendimiento del equipo y del operador. Tener un equipo de una marca reconocida es muy importante, pero más importante aún es que el equipo cuente con un respaldo de servicio técnico y repuestos. En ese sentido, Corporation with Mori compra con un amplio de repuestos y técnicos certificados por fábrica para la atención de sus requerimientos. Con esto, garantizamos la operatividad de su equipo. Invitamos a todos los clientes interesados en adquirir un equipo de línea amarilla a visitarnos. Nuestro local principal está en la ciudad de Lima. Estamos en la avenida Nicolás Cerriola, 2216 San Luis. Asimismo, estamos presentes también en la ciudad de Pucalpa, en la ciudad de Chiclayo y estamos presentes en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn. Pueden contactarnos a través de estas redes. Los esperamos. Tenemos acá un equipo de asesores capacitados para que pueda asesorarlos en la compra de su equipo.